La revista Hola, publicó su nueva edición con Yalicha Aparicio de principio a fin, en la portada, y aunque le dedica. El titular y le rinde homenaje, lo que está llamando la atención e incluso disgustando a la gente es el retoque que le habrían hecho. Esta semana en Hola, Yalicha Aparicio desde habla con nosotros antes de la noche mágica de los Oscar, no te puedes perder la entrevista y fotografías exclusivas, dice la publicación en Instagram, que lleva más de 35.000 likes. La revista Magistrado ebrio abusa de menor de 10 años y se encuentra en libertad ad choice advertising, porque el Photoshop, ella es hermosa tal y como es, tengan tantita má, con el Photoshop. No se pasen de cara sonriente, que no se supone que su belleza era natural, que carajos les pasa, que onda con su becario en el área de diseño y Photoshop. Tache, si querían que V o L T A R A M O S A ver su revista lo lograron, pero no se pasen de... Es la verdadera Yalicha, exageraron con los filtros y la edición si ya de por si hay mucha gente que critica. Yalicha, esto va a desatar más críticas hacia ella, las manos. Le alargaron los dedos, como si no hubiéramos visto la película, se ve hermosa en la foto pero no es ella. Ella no tiene la culpa, pero no difundan mentiras, incongruencias, aceptémonos como somos y las revistas se encargan de lo contrario, como siempre. Usuarios aseguran que, ya saben como se ve la actriz e incluso denuncian que le alargaron los dedos. Hay quienes les piden a, los encargados de la revista que sean conscientes y no desprecien a la gente por no ser, modelos de revista. Retocadas, mira otra foto de Yalicha en una alfombra roja y dinos que opinas. ¡Gracias!